Adicta mi boca Me das si estoy contigo Contigo, convivo Y él me siembra primaveras Éxitas mi ser, me baila el placer Contigo, me es estremecer Contigo, recibo La vida desde mi ventana No existe un después para amarte y ser fiel Contigo, yo apago mi ser Charlamos, reímos, soñamos Me gusta conocerte más Tus brazos me abrazan con ganas Somos las de una tempestad Me dejo de ti conquistar Me asalta la debilidad Te amo, te siento, te tomo De mí ya no te irás jamás Contigo, convivo Bendicio más de lo debido Me llegué en abril Tu boca me abrí Contigo, he vuelto a sentir Contigo Amigo Tu cuerpo de este mundo frío Tú has logrado de mí un nuevo hombre otra vez Contigo He vuelto a querer Solo contigo Contigo, contigo Bendicio más de lo debido Si es de tus ojos, de tus besos, de tu piel Claro que yo tengo vicio Contigo, contigo Y es que te quiero tener Conmigo tienes que estar Te tienes que quedar Porque yo te necesito Porque yo te necesito Conmigo, contigo Bendicio más de lo debido Amor que eres verdad, no eres robado Tápame que tengo frío Conmigo, contigo Bendicio más de lo debido Yo quiero que me detes un besito Porque sin ti me siento vacío Conmigo, contigo Bendicio más de lo debido Ya amaneció El sol salió Y tú y yo en el mismo sitio Sabes que es contigo Solo contigo ¡Gracias! 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 Contigo es que yo me siento solamente feliz Yo quiero seguir así, no me abandones mi amor Contigo, contigo, bendición más de lo debido Y por si quieres regresar, el cuartito está igualito Contigo, contigo, bendición más de lo debido Contigo yo quiero estar y feliz en mis horas pasar Aunque sea un rapidito Contigo, contigo, bendición más de lo debido Dime que me quieres, dime que me adoras, dime que me extrañas Que tú no me engañas y que te sientes rara Si es que no sientes mis amigos Contigo, contigo, bendición más de lo debido Si es de tu aroma, si es de tu piel, de tu beso de miel Seguro que soy adicto Uy, tu-irá Uy, tu-irí Tú ha parado, muy Uy Uy Conmigo, conmigo, me piso más de lo debido No, 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 si con otra ya estoy te lo digo que no Más o menos siento lo mismo Contigo, conmigo, me piso más de lo debido Tú, 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 tú y tú, tú me llenas el vacío Conmigo, conmigo, me piso más de lo debido Que llegue en abril tu boca febril contigo He vuelto a sentir